Villa, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, gran amigo de Sin Censura, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros y el terror de la fachiza en redes sociales con sus hilos en Twitter, bueno antes Twitter, hoy X. Querido Ricardo Sevilla, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Estoy muy bien, mi querido Vicente, público memorioso. Aquí un poquito mormado, vaya usted a saber por qué siento la nariz tapada, el pecho congestionado, algo me está pasando, yo creo que me echaron el mal de ojo ahí en la oposición. No, ¿qué va a ser, mi querido Vicente? Es el aire acondicionado que me mata, pero aquí estamos listos para hacer la víbora chillar, darle unos palazos a esa víbora arrastrada y neoliberal. Mi querido Ricardo, no hables de palazos porque dos que tres se paran y se saborean, mi querido Ricardo Sevilla. A ver, la oposición está desesperada y arrece a la campaña sucia. Ya veíamos a Xochitl Galvez denunciando ante la fiscalía a los hijos del presidente. Ya hemos visto a Manuel López San Martín, uno de los peones de Ricardo Salinas Pliego a remeter contra Hugo López Gatell. Tabe y Taboada, Tabe el hijo del señor del cuchillo cebollero aquel y Taboada, conocido en el bajo mundo de la corrupción del panismo como Santiago Tajada o Tahuanga, por sus amigos más cercanos. Mandan a porros a quitar propaganda de Clara Brugada y aquí es por todos los flancos, a nivel nacional, a nivel Ciudad de México. Andan con todo, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, andan con todo, mi querido Vicente. Está completamente ofuscada la oposición, la campaña contra el presidente López Obrador y hoy, de hace algunos meses, contra Claudia Sheinbaum, está a todo lo que da. Pero ¿sabe qué? No les está funcionando. Ya probaron comprar a precios millonarios granjas de bots y no lograron despuntar. Ya ensayaron comprar, usted lo recuerda, en Argentina granjas de bots a menor precio y tampoco les funcionó. Claudio X González, ahora ya visiblemente Ricardo Salinas Pliego y otros empresarios están dilapidando fortunas en alquilar el prestigio, entre comillas, de ideólogos, de payasos, de influencers y nada les funciona. Todo es infructuoso, todo es tortuoso para los prianistas, están enojados, están desconcertados e incluso ya comenzaron a pelearse entre ellos. Usted lo recuerda, acabamos de ver la semana pasada a los jefes de logística de Xochitl Galvez y de Alito Moreno empujándose, tirándose de copetazos o de cabezazos, están fuera de sus cabales y cómo no van a estar desalentados, mi querido Vicente, si todo lo que han intentado contra este gobierno ha fracasado. ¿Se acuerda usted de ese engendro llamado la Alianza Federalista? Ahí están, estaba yo curioseando y dije, ¿qué fue de la Alianza Federalista? Pues ahí están, porque nunca se salieron el priista Miguel Riquelme, el emcista Enrique Alfaro y el panista Diego Sinue Rodríguez Vallejo, se veían muy entusiasmados en su momento, creían que iban a hacer una alianza que iba a hacer palidecer a la cuarta transformación, pero no fue así, se desinflaron, fracasaron, la derecha ha dilapidado cantidades, insisto, millonarias intentando descarrilar al presidente López Obrador, al proyecto transformador desde el comienzo de su sexenio, pero no ha habido chayote que valga, al contrario Vicente, parece que con cada embestida más fortalecen al primer mandatario y él por su parte se ve tranquilo, se ve relajado, yo diría incluso de muy buen humor, la derecha debería ser un alto Vicente en su vertiginosa carrera hacia el poder para reflexionar un momento, un instante, ya sabemos que no piensan mucho, que no se les dan las ideas claras, pero que reflexionen por un instante y no quieren hacerlo, no se ponen a reflexionar por qué sus estrategias políticas y mediáticas no funcionan, no penetran en la gente y no han pensado que la gente simple y sencillamente ya no quiere más corruptelas, más amiguismos, más compadrascos, ya no quiere nada de eso, la gente quiere continuar con un modelo transformador, de la mano de Claudia Sheinbaum, la gente está apoyando, ahora viste la reciente encuesta de el economista, digo la semana pasada veíamos al Reforma haciendo esta medición, ahora está usted viéndole en su pantalla, es la consulta Mitofsky, hay que recordar que Roy Campos participa en las mesas de Televisa analizando, hoy ya no tanto, pero está ahí, es invitado recurrente en la mesa de Joaquín López Dóriga, entonces no podemos decir que consulta Mitofsky es una consultora de izquierda, no podemos decir que el economista donde Joaquín López Dóriga, el propio, ¿cómo se llama este sujeto? Ya no me acuerdo, este tipo que forma parte de los asesores, del consejo de asesores del economista, híjole se me escapa su nombre de este sujeto, pero es muy amigo de Joaquín López Dóriga, en fin, estos sujetos del economista tienen ahí el periódico para lanzar dardos, pestíferos en contra de la cuarta transformación, el consejo asesor del economista está tomado por la derecha, es un periódico de derecha, entonces estos personajes por más diatribas que lanzan, por más vendetas personales que llevan al campo del periodismo no logran despuntar. Ahora, hay un video que ha estado circulando desde el día de ayer de un ciudadano, entonces un ciudadano está en la calle en la noche y ve una camioneta por ahí, entonces esa camioneta está llena de personajes porriles y esos personajes porriles ahí en la alcaldía Miguel Hidalgo están haciendo de las suyas, ahí lo está usted viendo, entonces el ciudadano los 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 cacha con las manos en la masa, muy valiente hay que decir el ciudadano, porque estamos hablando de una camioneta atestada de malandrines y están encargándose de quitar la las pancartas de Clara Brugada, pero evidentemente están enviados ahí por Tave, se ve la la placa de de la camioneta por evidentes razones, razones de índole ética y periodística, nosotros no la vamos a poner, pero debo decirle que está plenamente identificada esta camioneta Mitsubishi blanca con placas de Chiapas, está identificada, entonces estos personajes son malandrines pagados por la oposición mandados por Tave de la mano de Santiago Taboada, Santiago Taboada por su lado también estuvo circulando un video que dice que es un montaje, que es una mentira, que es una narrativa falsa, que él es el líder del cártel inmobiliario, imagínese la cara dura que debe tener un personaje, que están todas las pruebas ahí en la Fiscalía General de la Ciudad de México, están las pruebas periodísticas y todavía tiene el cinismo Vicente de decir que no, ahí está usted viendo al ciudadano, entonces es el ciudadano ya armado con un teléfono celular como herramienta, el que está dando la nota en los espacios informativos, no solamente en los alternativos, sino también en los espacios informativos con los grandes estudios, con el enorme presupuesto, hay una serie de cosas que han pasado este fin de semana, mi querido Vicente, ahora está Gibran Ramírez también, es un ultra ahora encista, caramba, este señor que estaba en la mesa de Leo Zuckerman haciendo la defensa desde el joveneo, es muy apasionado, un sujeto que se cortaba las venas porque quería él dirigir el partido Morena, hoy lo critica, no soporta al presidente López Obrador, se abraza con Marco Levario, le carga el maletín a Monreal y ahora es un ultra defensor del encismo y es uno de los voceros, hágame usted el favor, para que usted vea cómo las convicciones ante el dinero de ciertos personajes que nunca la han tenido se mueven rápidamente, oye Gibrancito ahí te va este dinero, pero vente para acá, claro que sí, hágame usted el favor, yo defiendo lo que quiera, si hay dinero de por medio, son unos auténticos malandrines, mi querido Vicente, y no es porque lo diga yo, es porque lo dicen los contratos, lo dicen las investigaciones periodísticas, lo dicen las investigaciones ministeriales y la gente, y eso es lo bueno, se está informando de todas esas villanías y todas esas besanías que estos sujetos están llevando a cabo y justamente por eso no pretende volver a incurrir en el mismo error, votar por estos parásitos que llegan al poder y se enriquecen y están todos sus amigos, todos sus compadres, sus familiares enquistados aquí y allá, y la gente lo sabe, no hay ni habrá dinero que este señor Ricardo Salinas Plego, que también es uno de los personajes que ahorita se acaba de comentar a través de San Martín, a través de Alatorre, de Villalbazo, de todos, de toda esta gente, no va a haber posibilidad de que esta narrativa sin datos duros de esta esta narrativa golpista pueda trascender, ¿por qué? Pues porque la gente se está informando, porque la gente tiene una conciencia muy clara de quiénes son estos personajes, la gente no tiene esa memoria frágil, no la tiene oye, Ricardo Sevilla, es que López Obrador va a ser el poder tras el poder, mire, yo voy a ser muy claro en esta parte, el presidente López Obrador no va a ser el poder tras el poder, y le voy a decir por qué, porque ese asunto del poder tras el poder es una grasejada, por no decirle una llamada, no, no existe eso, y nunca ha existido, eso es lo cierto, si lo han intentado Vicente, lo han intentado, pero no les ha funcionado, oye Ricardo, pero no te acuerdas de Carlos Salinas de Gortari, que era el poder tras el poder, no nos metamos en eso, porque esa también es una tontería, lo intentó desde luego, tenía sus alfiles, por supuesto, pero acuérdese que hasta el propio Cedillo metió a la cárcel a Raúl Salinas de Gortari, acuérdese que hasta el propio Cedillo hizo que Carlos Salinas de Gortari se rasgara las vestiduras y estuviera tirado ahí, estaba sentado en el piso haciendo una huelga de hambre, se acuerda, y Cedillo fue el nombrado por Carlos Salinas de Gortari, entonces no hay manera, no hay posibilidad de que Claudia Sheinbaum sea el títere de López Obrador, como están diciendo los columnistas de hoy y desde hace tiempo, eso no es viable, va a haber una situación, sí, muy rara, muy interesante, mi querido Vicente, y es algo que no han analizado los supuestos opinólogos y los grandes intelectuales de la derecha, esta atmósfera rara entre el primero de junio, porque yo creo que en junio va a ganar Claudia Sheinbaum, pero de junio a septiembre va a haber una atmósfera muy interesante entre el presidente López Obrador y la presidenta electa. Julio, agosto y septiembre, cuando el presidente López Obrador deje la presidencia de la república, va a haber tres meses de una atmósfera muy interesante porque el presidente López Obrador ha dejado clara una cosa, él va a ser el presidente hasta el último día de su mandato, entonces esta atmósfera interesante es la que no se ha analizado, qué personajes de la cuarta transformación, van a continuar en la transformación, es algo que también nos tenemos que preguntar, esa transformación va a tener un sello particular, el sello de la doctora Claudia Sheinbaum y no va a ser una réplica del gobierno del presidente López Obrador, no lo va a ser ni por asomo, va a haber una continuidad en diferentes programas, en diferentes ámbitos, pero no va a ser una réplica. Claudia Sheinbaum no va a ser en ningún momento un títere de López Obrador y eso hay que decírselo a Xochitl Galvez, a Claudio X González, que ellos dicen, es que será el gran titiritero. No, el presidente López Obrador se va a ir a su finca y allá va a estar haciendo la vida tranquila, de mesura, de lecturas, de escritura, que él ha prometido y que además, mi querido Vicente, desde mi punto de vista, merece, merece sobradamente estar descansando un presidente que ha trabajado de sol a sombra, de sol a eclipse, todos los días. Un presidente que, desde mi punto de vista, ya logró lo que se había trazado y más, porque es un presidente que no solamente se propuso llegar a la silla presidencial, no, el presidente López Obrador llegó ahí y no ha estado sentado, ha estado de pie y esa es una metáfora, porque vemos a muchos mandatarios sentados en esa silla que tanto les ha gustado y tanto han codiciado, pero este presidente no ha estado en la silla, al contrario, la ha alejado por allá y ha estado de pie frente a la nación trabajando. Se merece, mi querido Vicente, un descanso el presidente López Obrador, ahora en el momento de su retiro. Yo sí creo, fervientemente, que se va a retirar y que se va a dedicar a otras actividades. Mi gusto sería que asesorara en algunos temas a Claudia Sheinbaum, pero el presidente ha dicho claramente que no lo hará, que no dará entrevistas, que no recibirá a nadie y eso se respeta, pero es de echar de menos. Oye, Ricardo, y para cerrar, mientras esperamos a la querida Sabina Berman, que seguro estoy que llegará en cualquier momento, esto de Ricardo Salinas Pliego que ya es preocupante, yo creo que deben de sus familiares recomendarle ir a terapia o algo por el estilo. Le voy a pedir al equipo de producción que me rescate con audio, mi querido David, este video en el que Salinas Pliego habla maravillas del AIFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ha sido rescatado en redes sociales, entre otros por mi querido carnalito Manuel Pedrero de los reporteros MX. Creo que él fue uno de los primeros que rescató precisamente estas declaraciones de Ricardo Salinas Pliego hace tiempo, hace meses, si no es que años. Y es que vamos a ver a dos Ricardos, y no me refiero a dos Ricardos, uno el tío Rich y Ricardo Sevilla, no, a dos Ricardos, a Salinas Pliego, antes de que le pidieran que pagara sus adeudos con el SAT, sus adeudos fiscales y otro Ricardo Salinas Pliego, el enojado, el que anda muy molesto porque le cobran lo que debe. No sé si tengas, David, las declaraciones de Ricardo Salinas Pliego. Yo sé que tiene un tanto de música, pero es importantísimo para que vean la hipocresía del usurero, del capitalista salvaje, como le llama Sabina Berman, y chillón huevos de oro, dice él. Yo creo que no tiene. Ricardo Salinas Pliego. Primero, vea cómo se expresaba en aquel momento, hace meses, hace años, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y ya le voy a leer lo que anda publicando en redes sociales para que usted entienda el malestar que genera en un hombre de los más ricos de México que le cobren lo que debe. Impresionante y muy difícil de entender, a menos que vengas aquí, porque la verdad que los videos que hemos visto, los reportajes de televisión, las fotos, no le hacen justicia al tamaño de la obra, al esfuerzo de la obra. ¿Cómo por 75 mil millones de pesos, dos, tres años de trabajo básicamente, van a terminar todo esto? Es increíble. De veras, muchas felicidades. Bueno, eso es lo que dijo en ese entonces Ricardo Salinas Pliego. ¿No? Felicidades, qué chingonería de aeropuerto. Bueno, pues, ¿cuándo fue? Hoy, hoy, en la mañana, publica este tuit. Yo sigo esperando que terminen el AIFA. ¿Ya se dieron cuenta que solo está construida la mitad y nadie dice nada? ¿Los mexicanos pagamos el triple de dinero presupuestado y entregaron la mitad de un aeropuerto que no funciona? ¿O ya se les olvidó? No sean pendejos. Los gobernícolas nada terminan. Todo cobran al triple y ustedes aplauden y se quedan callados. Salgan a exigir. ¿Dónde quedó la otra mitad del AIFA? Aquí les comparto unas fotos de lo que les prometieron contra lo que les dejaron funcionando a medias. Corrupción, violencia y opacidad es así como funcionan. Por eso se enojan cuando se les cuestiona, porque no van a poder aparecer la otra mitad del AIFA en cuatro meses. No van a poder terminar el tren Maya o el tren Falla, le llama él. No van a surtir ninguna farmaciota. No van a poder refinar ni un litro de gasolina. No pueden esconder sus casotas, sus lujos, sus autos, sus viajes. Los engañaron y los siguen engañando en lugar de entregar resultados. Es hasta burlesco que les sigan diciendo que ahora sí ya México va a salir adelante, pero que los mantengan otros seis añitos más. Tan fácil que es decir no pudimos, no quisimos. Se nos hizo más fácil robar. La regamos. No estaba tan fácil. No supimos cómo. Nos robamos todo. Discúlpenos y ya nos vamos. Y listo. En una de esas y como siempre hasta se salen con la suya y no van a dar al bote. Son tan cínicos que no dudo que me pidan pruebas. Si estos no son dardos envenenados al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿de qué estamos hablando, querido Ricardo Sevilla? Está enojado Ricardo Salinas Pliego por estos informes secretos, como diría el periodista y escritor Carlos Montemayor. Lo que no puede este personaje ocultar son justamente todos esos contratos millonarios y todos esos señalados por algunas fuentes que nosotros hemos consultado como esquemas, posibles esquemas de desvío de recursos. Hay que echarle un ojo a la Universidad de Hidalgo, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Universidad de Tamaulipas, a muchas universidades de los estados. Y nos vamos a encontrar con que tienen contratos millonarios desde hace muchísimos años con Total Play. Aquí le dimos a conocer la semana pasada algunos de esos contratos, pero si seguimos el rastro de esos contratos, nos vamos a dar cuenta de que están saliendo más y más y no paran de salir. Y eso es lo que está disgustándole mucho al usurero Ricardo Salinas Pliego. Ah, mi amigo, el presidente López Obrador. Ah, mi amigo, no se equivoque. Vean ustedes nada más. Qué maravilla de la IFA. Ah, ya me piden que pague. Entonces me enojo. Yo pensé que la casa invitaba. Es el clásico borracho que llega a una casa o al negocio de alguien y cree que porque es amigo se puede embriagar y dejar la cuenta ahí. Porque es amigo del dueño. No, 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 señor Ricardo Salinas Pliego. Usted es un usurero y es un acosador y pregunte a un acosador en términos de deuda. Pregúntele usted salga la salga a la calle y pregúntele a cualquier mexicano y mexicana promedio que desafortunadamente haya sacado un crédito en Salinas y Rocha, en el Banco Azteca o en Electra y le pregunta cómo son esos personajes y llegan a su casa por órdenes de la empresa de Ricardo Salinas Pliego y amenazan con embargarle, con meterle a la cárcel. Le mandan mensajes a su teléfono, le mandan mensajes a través de correo electrónico. Es un personaje que acosa a su a la gente que le pide dinero, pues este señor debe. Por qué no debería ser exhibido y por qué no se le debería de pedir lo que adeuda si este señor actúa con una maldad ya insoportable? Este señor es un usurero, no sabe nada de los medios de comunicación. Si no se entiende, pero no lo no, 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 no los comprende a cabalidad y los utiliza como una herramienta para poder lanzar dados los testíferos en contra del gobierno de López Obrador. Porque el gobierno de López Obrador específicamente, por eso que le digo, este señor pensaba, imaginaba que le iban a perdonar, le iban a condonar los los adeudos que tenía en el servicio de administración tributaria y no lo hicieron. Hoy están cobrándole. El señor no quiere pagar y lo que hace es invertir y dilapidar dinero porque no quiere ceder para no pagar. Es un asunto de dinero. No hay que buscarle tres pies al gato. No quiere pagar el señor sus deudas, lanza una diatriba y en eso se está entreteniendo y perdiendo el tiempo, mi querido Vicente. Pues estemos al pendiente de los berrinches de Ricardo Salinas Pliego porque esto creo que no va a terminar bien, mi querido Ricardo Sevilla. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales? Porque mormado o no, enfermo o no, generas que salten como chinicuiles en con mal los fachos, mi querido Ricardo, en las redes sociales. Así es, mi querido Vicente, público memorioso. Acuérdese usted de un dicho que decía mi abuelita, enfermo que come y mea el diablo que se lo crea. Tómate un tequilazo, un mezcalazo al rato, hombre, para que se abran. Perdón, no voy a tomarlo como recomendación. Ahorita encontramos algo que nos quite esto. Yo apagando el ventilador ya vamos a mejorar y ahí vamos a estar en redes sociales donde usted nos puede seguir para seguir haciendo la víbora chillar. Síganos, por favor, en X, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Síganos en TikTok, también tenemos presencia, arroba Sevilla Crítico, en paralelo 24.mx. Y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, mormados o no mormados. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente. Abrazo así fuerte, pero nunca, nunca tan pegado porque no te nos vayas a emocionar. Ahora resulta, ahora resulta. Querido Ricardo, ya sabes que te admiro, que te respeto, que se te quiere. Te mando un abrazo. Otro. Sale el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Ya llegó otro maestro.